La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del 17 de febrero, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Recemos por la intención del Papa Francisco para este mes de febrero, para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal sea escuchado y considerado. Además, ofrecemos esta celebración por los siguientes difuntos. Un cordial saludo a los hermanos que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, los Estados Unidos, y Televida. Oramos por cada una de sus intenciones y las de los hermanos presentes en los estudios de Televida. Para presidir la Eucaristía nos acompaña el Padre Miguel Ángel Cabrera, rector del Seminario Jesús Buen Pastor. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Nos ponemos en pie y con el canto de entrada iniciamos la celebración. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos nosotros a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, a veces de frente a nuestros hermanos, de frente a Dios, de frente a nuestras propias personas. Pidamos perdón por cada una de estas cosas. A la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Comienzo de la Carta del Apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la diáspora, saludo. Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando les vean rodeado de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de su fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos generosamente y sin reproche alguno, Él se la concederá. Pero que pidan con fe, sin tutebear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Que el hermano, de condición humilde, se sienta orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pequeñez, porque pasará como la flor de hierba, pues sale el sol con su cardor y seca la hierba. Se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor a plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me recuerda a mi mamá. Mi mamá a veces me mandaba a buscar algo donde ella lo había guardado. Me decía, está ahí. Y yo volví y le decía, no está. Y ella iba, deja que yo lo busco. Y de que ella iba, lo encontraba de una vez. Ella siempre me decía, si hubiese tenido dientes, te mueres. Como queriendo decir, estaba ahí frente a ti cuando vienes tú a tal etopaste y no te diste cuenta de que estaba ahí. Y en el Santo Evangelio digo que me recuerda porque los fariseos, dice que se pusieron a discutir con Jesús y pedían una señal. Sin darse cuenta que la señal más grande que ellos podían tener y que se le podía dar estaba frente a ellos. Y a veces, en la vida, hay gente que está esperando una gran señal. Sin saber que la señal la tiene ahí, frente a ellos. Y a veces, lo lamentable que se da de manera negativa. A veces, una madre o un padre, unos padres que son apoyadores, le dicen de muchas y de mil maneras que el hijo o la hija que está criando no está en buenos pasos y no hacen caso. Parece que el hijo o la hija tiene que matar a una persona para ello darse cuenta de que no está bien la cosa. Y le dicen, está en malos pasos, está haciendo tal cosa o no está respetando desde pequeño. Y hay gente que se hace la vista gorda porque o no quiere entender o no quiere ver. Y eso sucede mucho. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, muchachos, que decimos, si se sigue criando así, va a ser un futuro delincuente? Y hay gente que, los padres, las madres, es el niño más bonito del mundo y el más bueno del mundo. No están viendo las señales. Los mismos hijos a veces crecen y hacen y deshacen por ahí y se olvidan de su papá y de su mamá. Los jóvenes muchas veces toman un camino errado y mucha gente le dice, el mismo Señor le envía a mucha gente para que le diga, lo que tú estás haciendo no está bien. Mira, endereza ese camino, comporta de otra manera, está siendo muy imprudente con tal cosa. Porque no quieren entender. Los signos están ahí. Dice, si sigues por ahí, te vas a caer. Te vas a derrumbar por ese lado, pero la gente no quiere ver. Dice, dice la gente que no hay una persona más ciega que el que no quiera ver. Y hay gente que no quiere ver, que teniendo los signos ahí frente a ellos, no quiere ver. Se tapa los ojos para no ver. Y lo mismo sucede, así como sucede en la familia, sucede en la sociedad. ¿Cuántas mujeres abusadas, maltratadas, esperando tal vez que se dé un signo grande de si ese hombre la quiere o no? Oiga. Y ella que ha tenido incluso que ir al médico por los golpes que ese hombre le da. Y ella está esperando un signo o algo porque él es bueno y porque él la quiere. Y porque él después que le da los golpes llega con un ramo de flores. ¿Qué más necesita? ¿Qué más se necesita para nosotros denunciar cualquier tipo de abuso que haya hasta en nuestra propia iglesia? ¿Qué más necesitamos? Está ahí. Y muchas veces está a la vista de todos nosotros, en la vida política. ¿Qué más signo necesitamos de frente a mucha gente que nosotros mismos sabemos que son corruptos? Y sin embargo, porque nos conviene o por amiguismo, por clientelismo, nosotros mismos nos tapamos los ojos y los oídos para no escuchar. Ahí están los signos, pero nosotros no los queremos ver. Nosotros no queremos ver la realidad. Y si nosotros no somos capaces de ver eso, mucho menos vamos a ser capaces de ver un signo divino que Dios nos dé de su persona, que Dios nos dé de sí mismo. Vamos a pedirle hoy a Dios que nosotros no seamos indiferentes ante tantos signos de indiferencia, de pobreza, de violencia, de abuso que hay muchas veces en nuestra misma familia, en nuestra sociedad y en la vida política en la que nosotros nos estamos moviendo. Vamos a pedirle a Dios que podamos tener esa mirada crítica para nosotros ver y hablar y denunciar lo que tengamos que denunciar. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones y nuestras intenciones. Para que con sabiduría y discernimiento la Iglesia cumpla su misión de servicio a todos los hombres y los prepare para recibir el don de la fe, oremos. Te rogamos, oíenos. Para que a todos nosotros, reunidos para celebrar nuestra fe, se nos conceda constancia en la prueba y generosidad en la entrega, oremos. Te rogamos, oíenos. Mira, Señor, estas oraciones que te hemos presentado y aquellas que están en nuestro interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para avanzar en gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias. Para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, bendito y bendito, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Señor, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria y con sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz la estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros llamados a participar de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Jesús, aquí presente en forma real, Cuerpo de Cristo. Te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de mi milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Jesús Oremos Alimentados con las delicias del cielo te pedimos Señor Que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Jesús está entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Jesús razón De nuestras vidas Es el Señor Nos reúne en pueblo de amor La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa